Tres de cada diez niños en Ecuador padecen desnutrición crónica, o si lo vemos en Guamote. La mayoría de estos niños que saltan en el parque están desnutridos. Pero esas cifras que hemos revisado y que nos espantan podrían ser mayores. Y no lo dice cualquier estimación. Lo dice la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura. Todo indica, y el SOFI, que es el informe que publica la FAO junto a otras agencias de Naciones Unidas, indica que la situación ha empeorado. La inflación creció tras la pandemia y los ingresos de los hogares son menores. Y esto sí tenemos evidencia generada por parte de FAO. Una de las medidas que la FAO propone y que recomienda es obviamente tener medidas de protección social para estos sectores más vulnerables. La ya dura estadística que refleja que el 27.22% de niños menores de cinco años están desnutridos, se hizo en 2018. En marzo de este año el INE comenzó una nueva encuesta. Los primeros resultados estarán listos en noviembre. Esperamos que para mayo del próximo año tengamos ya cerrada la encuesta y allí la información será totalmente pública para que Academia y Naciones Unidas la puedan analizar. Esta encuesta, que tiene un presupuesto de seis millones de dólares, permitirá ver las causas de la desnutrición crónica infantil por territorio. Es decir, ¿qué factor predomina? Falta de alimentación, bajo acceso a salud o mala calidad de servicios básicos. Esta encuesta va a llegar a cerca de 27.000 niños. Lo que hacemos nosotros, utilizamos equipos antropométricos, talla y peso. Y cuando estos niños salen de un rango que se considera admisible, es una alerta roja. Otro tema, consultarle al representante de la FAO. ¿Por qué han fracasado los 12 programas que en los últimos 15 años han impulsado gobiernos en Ecuador? Desde la FAO dicen que no han estado bien enfocados. Hoy ya se entiende que este problema es multicausal. Y ponen como ejemplo a Perú. Perú ha logrado reducir los índices de desnutrición infantil. ¿Qué hicieron? El gobierno central puede decir, mira, yo te voy a pasar presupuesto siempre que me presentes, por ejemplo, el patrón de niños vacunados con todas las prestaciones de servicios básicos. Aquí se ha planteado algo similar, que Finanzas asigne recursos extra por resultados. Falta implementarla. Una desconexión entre la producción local y el mercado local explicaría por qué precisamente las zonas más ricas en producción agrícola son las que tienen mayor inseguridad alimentaria. En Ecuador existen 200 mesas territoriales cantonales que trabajan para reducir la desnutrición infantil. Trabajan en un tema dolorosamente urgente, con cifras y proyecciones en contra. Diana Monroy, 24 horas.